Y vos me decís, yo te hago así, y te hago así, como te sirvo de acá, a darme un sobretito. ¡Pas un pedacito de esto! ¡Pas un pedacito de esto! Y hago así. Y te muestro, ve, lo que tiene aquí dentro. Y hago así. Le meto agua, claro. Y lo haces. Y esto que mierda es. Y haces así, y la paga. Hace lo que haces, lo hace firma esto, que si se mueren no te ser responsable. Y yo, firma acá, si se mueren no te ser responsable. La, la, la. O primero que se transforma, o primero que se transforma, o que se transforma en esto. Le toma esto. Le toma esto. ¿Qué te crees? Pero esto es un juguito. Ah, sí, sí, está bien, está bien. Hace que esto se transforma en la mierda, esto la ponemos ahí. O que se transforma en esto. 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 Uy, la puta me voy a llevarse a preso levantando y se va a pasar. Y después enfocamos de vuelta y... Y hace el... Y de la mierda sale, Claudio. Y se cae justo de esto, viste, vos ponés así, No, acá hay que ponerlo. Y después, de ahí hace, pli, y aparece este, a cubierto como este, se saca y a reír. Dale, dale. O acá que aparece la mierda.